Muy buenas a todos, socios y socias, bienvenidos al canal Bueno Vamos a jugar en Infection Que un mapa que me gusta Aquí es donde me saquen la nuclear En Infection Estar en el mongolo, ¿sabes? Y ya estará Youtube, a tu madre en mi cama Me cago en tu puta madre Vaya puto retrasado me está Será un puto niñeto Un puto retrasado No me vas a caer mucho por ahí Y suerte todo en el mundo Duelo por equipos Todo listo para machacarlos Feliz que sería DDP, pónganse en marcha Y ya están disparándonos Desde el quinto que coño Objetivo abatido Venga Los dos fuera campeones Hijo de puta Hijo de puta Venga, le doy un tiro Que como me van a matar Le doy un tiro Que como me van a matar No, 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 no Y yo he visto nada más que uno Esa es la conexión que lleva El Rodríguez Esa es la conexión Que yo veo un tiro cuando en realidad Me ha dado Hijo de puta No se lo creen ni él No se lo creen ni él Pero por qué me metéis todo ahí arriba Me cago en vuestros muertos Qué inútil Y qué retrasar que soy Mira Dios, que me va a matar Me va a ir campeando Me va a ir campeando Me va a matar Campeando Nada Allá De puta De puta Madre de vista Tiene dos tiros ahí dentro A ver si lo puedo desaprender Por el lado Coño Aquí un puto gordillo Puto gordillo De mierda A ver De mierda ¡Suscríbete! Venga, coño, ahí está el espectro ya. Joder, ya era hora que me lo sacara. Me ha dado tres partidas sin sacarme el espectro. ¿Se nota la máquina? ¿Cómo se nota la máquina? Se nota, ya estoy entrando, me han calado, ya estoy entrando, me han calado. No. Punto. Fin. Cuatro. Ttengan, какие especies tienen que colorear. Están todos en la iglesia Están todos en la iglesia Están todos en la iglesia Hijo de puta, el Rodrigo de su puta madre Y de su muerto, vaya camperazo Vaya camperazo de la puta que lo parió Vaya camperazo Venga, joder Venga, joder ¿Dónde está? Están todos en la parísima, aquí atrás Están aquí atrás Mierda puta Joder Mierda y puta Con que refírate Con que refírate Uy, se me han agarrapado Se está asomando la cabeza por ahí, campeón Por aquí viene uno ¡No! ¡Tierra, mamá! Joder De suerte, eso sería de chorra Joder, es con el puto mierda este, tío Que por culo que le da el cabrón con lo malo que es Venga, yo voy a matar a otro, vale Venga, no se lo cree ni él De un puto tiro Sin apuntar siquiera Joder Con la puta térmica Voy a matar a la puta térmica A la guagua, hijo de puta De la camperazo Espectro aliado en su zona UAV hostil encima Baja confirmada Venga, me mata Y no se sabe ni cómo me ha matado Pero me ha matado Con lo que viene que iba la partida Hostia, me no he llegado a 40 por uno, tío Me he caído en mi puta rida Tío Me no he llegado a 40 por uno Me he caído en mierda Joder Qué puta suerte Qué puta suerte, tío Me he quedado a uno de 40 Me he encontrado raya Me he encontrado raya 39 de ya Pero eso es lo que ha hecho, vale Así que un like, comentario Suscribiros al canal Y nada, nos vemos en el próximo gameplay Y nada, nos vemos en el próximo gameplay Gracias.